Entonces, tú puedes decir, ¿qué pasaría si muestreáramos la porquería que se acumula en la parte de abajo de la tapa de los depósitos de los coches? Entonces, todos habéis ido en coche, sabéis cómo funcionan los coches, los coches son fundamentalmente de gasolina o de diésel y cuando se pone combustible siempre gotea una pequeña cantidad de líquido que se acumula ahí en forma de polvo. Bueno, pues, ¿qué pasaría si muestreáramos esa sustancia? Y nosotros encontramos que estaba muy enriquecida en microorganismos que degradan diésel. En concreto, del coche de mi compañero de grupo, Julie Peretot, encontramos una nueva especie del género isopterícola que degrada el 40% del diésel en unos pocos días. Entonces, alguien puede decir, bueno, ¿y qué interés tiene que se coma el diésel? Yo no quiero que se coma el diésel, mi coche quiero que funcione. Claro, tu coche tiene que funcionar, pero cuando un oleoducto se rompe y se vierte en 200.000 metros cúbicos, cuando hay un naufragio, ¿qué pasa con ese? Que sepáis que se utilizan bacterias para bioremediar eso. Bioremediar significa descontaminar con microorganismos.